Varias viviendas resultaron afectadas por un voraz incendio en el sector La Cuba de San Carlos en el Distrito Nacional. Hasta el momento no se han reportado lesionados, pero las personas están desesperadas y llorando. Los afectados están sacados de manera presurosa y también secaron sus aguares. Mientras al lugar se han presentado una unidad del Cuerpo de Bomberos y otro del Sistema Nacional de Detención de Emergencias 911.